TAMBORES DE GERRA Si te pareces extraño Que me siga asombrando Vamos dando bandazos Y nos solucionamos Que exista la pena de muerte Que aún hoy se siga torturando Si te parece extraño Que siga yo gritando Tal de nuevo a la calle Di lo que está pasando Que haya niños como esclavos Y otros muchos son soldados Que siga yo gritando Oh, 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 oh Tan por este guerra Oh, 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 oh Llaman a la tierra Oh, 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 oh Antes de que llegue el fin Si te parece extraño Que te diga cantando Que mis cuerdas locales Rasgan como cristales Que están quemando nuestro mundo Que quedará pa' los anales Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Antes de que llegue el fin Oh, amor es de guerra Oh, llaman a la tierra Oh, antes de que llegue el fin Oh, amor es de guerra